¿Qué es la izquierda y el marxismo? Bueno, creo que la izquierda y fundamentalmente el marxismo, una vez que la lucha de clases ya no le daba réditos, inventaron otro tipo de luchas. El negro contra el blanco, el blanco contra el negro, el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre. Y buscaron desarticular y generar una grieta en la sociedad, usando al feminismo como una herramienta política y como una manera de implantar y fomentar su ideología. Lamentablemente los viejos conceptos humanistas de la primera ola del feminismo no son los que están hoy, que más que feminismo lo de hoy es un embrismo que lucha por privilegios y no por la verdadera igualdad con la cual todos estamos de acuerdo. Bueno, la ley 19.580 ha traído mucho perjuicio a la familia, sobre todo a la parte paterna. No ha protegido a las verdaderas víctimas y ha generado una cantidad de inconvenientes y de sufrimientos a personas que sabemos que son inocentes y que están pagando, como quien dice, justos por pecadores. Creo que es una ley que para mí habría que derogarla, pero bueno, yo creo que el sistema político no está preparado para eso. Hay también presiones internacionales, que las reconozco. Pero bueno, tendría que ser modificada en cuanto más puntos mejor para lograr una ley que nos abarque a todos. No puede haber una ley que proteja a niños, niñas, adolescentes y mujeres y no proteja a niños. Es aberrante. Tener una ley para una persona y otra ley para otra por el sexo no es republicano, no es democrático, no es justo, no es equitativo. No garantiza soluciones y los hechos me dan la razón, porque las muertes de mujeres no han bajado, las denuncias son cada vez más. Y lo único que hemos generado son una cantidad de ONGs que están lucrando con el tema, haciendo dinero y usándolo como bandera política, política partidaria. Hace años que vienen operando en Uruguay ONGs, que están financiadas fundamentalmente por Inmujeres Mides, algunas por Comuna Mujer, otras que reciben financiamiento del exterior, que se prendieron en la ley de violencia de género, a la ley 19.580, y son generalmente operadores judiciales, que dan cursos, conferencias, charlas, adoctrinamiento, pago con los impuestos de todos nosotros, que tienen un fin ideológico y político detrás, claramente proclive a la izquierda, han militado contra la LUC, han militado contra el gobierno, pero increíblemente los gobiernos pasan y el financiamiento sigue. Realmente creo que han hecho mucho daño, que han transmitido generalmente odio al hombre, a la figura paterna, con una mentalidad y unas ideas que son realmente irrisorias, de que todas las mujeres son blancas palomitas y todos los hombres son malos. Y bueno, acá no hay buenos ni malos, acá la violencia, nosotros siempre lo decimos, no tiene sexo, no tiene género. El que es violento, es violento porque tiene una enfermedad, una malformación o una idea equivocada de lo que es la sana convivencia. Y bueno, eso no depende del sexo de la persona, hay que trabajar para todos por igual, hay que combatir la violencia, venga de donde venga. Bueno, desde antes del año 2010, grupos de familias bregaban en Uruguay por una ley de tenencia compartida, que es una realidad en los países más desarrollados del mundo. Que busca la equidad, la igualdad, que el niño pueda disfrutar después de una separación en un régimen equitativo, tanto de la mamá como del papá, como de los abuelos, como de los tíos, como de los primos, como antes de separarse. Es la condición en que el niño se acerca más a la que vivía antes de la separación, por lo tanto la mejor para el niño. Eso está comprobado científicamente. En el año 2016, nuestro presidente actual, Luis Lacalle Pou, siendo legislador, presentó un proyecto que quedó encajonado en los gobiernos del Frente Amplio, y en esta nueva legislatura, con una correlación de fuerzas distintas, nosotros impulsamos este proyecto, que fue levantado por la senadora Carmen Haciaín, del Partido Nacional, junto a la senadora Graciela Bianchi, y el ex senador Sergio Abreu. Después se sumó un proyecto de cabildo abierto, que se lograron amalgamar. Y bueno, después de tres años de idas y vueltas, discusiones, de una cantidad de mentiras, de una campaña muy ruina en contra, logramos que la ley se aprobara, se promulgara, y hoy es una realidad y creo que está beneficiando de a poco a una cantidad de nuevas parejas que se separan y que encuentran una herramienta para que el niño sea escuchado, sea protegido, sea contenido, y no sea usado como una herramienta para destruir a la otra persona. La campaña contra la tenencia compartida tuvo una oposición muy feroz de parte del Frente Amplio, muy feroz, y tuvimos realmente adentro de la coalición el sector ciudadano, parte del sector ciudadano, realmente puso muchas piedras en el camino. Sabemos que hay algunas legisladoras que se definen feministas, que tienen contactos y relaciones con estas ONG, que son las que no les sirve una solución al tema de los niños, porque va contra su ideología, va contra sus intereses económicos, y bueno, esas legisladoras nos hicieron realmente una guerra muy grande, no entendieron la esencia del proyecto, lo mezclaron con otro tipo de cosas, pero bueno, al final salió aprobado, los votos en contra fueron del Frente Amplio, el partido independiente, el diputado del partido independiente tampoco votó el proyecto, y el diputado César Vega de Peri tampoco votó el proyecto. Así que yo le pido a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que sufra la problemática que la sufrió, que tiene empatía, que en el momento de las elecciones se acuerde de quienes trabajaron por los derechos de los niños a tener papá y mamá y quienes no. Bueno, creo que todas estas cosas tienen un impacto muy profundo en la sociedad, en la familia. Hoy tenemos un país, tenemos una sociedad, mejor dicho, en la cual cada vez son menos los casamientos, cada vez son más las separaciones. Tenemos una sociedad en la cual los jóvenes, sobre todo de clase media, se juntan o tienen una vida en pareja cada vez a más de hora de edad. La cantidad de hijos es cada vez menor, la tasa de natalidad claramente es muy baja en el Uruguay, y creo que esto es fruto de toda esta ideología que ha traído división, ha traído conflicto, no ha traído soluciones. Los fanatismos, las ideologías radicales nunca son buenas. El equilibrio, la tolerancia, el respeto, el trabajar mancomunados, hombres y mujeres, es lo que hace una sociedad mejor. Y bueno, esta gente con una bandera, un fin ideológico y político, de desestabilizar, de generar quiebre social, porque arriba ha revuelto ganancia de pescador, han impuesto esto con mucho dinero atrás. Y bueno, hay una generación que está condicionada, yo no la diría perdida, pero está condicionada, y en eso tenemos que trabajar. Y eso se llama batalla cultural.